y y qué tal mi gente como estamos saluditos les saluda también de nuevo también te chamba y también quería pedirle disculpas por no poder hacer vídeo y estos días poder subir vídeos no he estado haciendo muchos vídeos porque ha habido bastante trabajo gracias a dios mucho trabajo y eso es algo de que a mí me encanta verdad entonces tenemos que trabajar duro algo también se me hace pesado porque tenemos que salir tengo que salir a trabajar afuera por ejemplo ahora también trabajando también en un camión también aquí el ratito le puede estar pasando vídeo de lo que está haciendo cambiando una bomba de agua de un camión cambiando también lo que es la banda este de la bomba de agua pero es bastante trabajo entonces ahorita me queda como unos 40 minutos una hora de la casa para poder venir para acá y luego el sol ahorita está caliente pero está haciendo mucha humedad entonces ayer vine para acá estuve también aquí y estaba acá en una tormenta tremenda terminé totalmente mojado no pudimos no pude hacer nada el día lo cual ahora ya me consiguieron lo que es la la bomba tenemos la bomba del agua que es la que vamos a reemplazar la nueva y también tenemos lo que es la banda que es la que se va a reemplazar pero si es bastante trabajo y por eso de que no les he podido hacer vídeos así de que dije le voy a hacer un vídeo aquí cortito ahorita acabo estoy aquí en el monte este espero todos estén bien gracias por todos los mensajitos de apoyo les cuento que tenemos 699 suscriptores ya gracias a dios gracias a ustedes que se han suscrito a mi canal y les ha gustado bastante a mis vídeos verdad este igual estamos tratando de de hacer el bien y sin mirar a quien también quiero también enviarle un saludo muy pero muy especial a esta persona ella me mandó un mensajito y me dice no sé yo lo sigo desde cuando estaba con dianita y todo muy muy especial ella creo que está aquí parece que me comentó en carolina del norte por aquí tenías un mensajito de ella y el nombre aquí me dijo que mandaban el nombre de facebook como aparecen ellos ahí verdad y su nombre de ella es emily les salet zagón y su esposo de ella creo que se llama rogering de souza garcía un saludo muy especial para ellos dice que su esposo le gusta mucho ver mis vídeos qué bueno viejo para este saludo también es para ti saluditos para emily muy 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 buena suscriptora muy muy chica muy especial porque algunas veces a esos mensajitos a uno le dan ánimo porque yo me siento contento cuando yo tengo mucho trabajo no más que a mí no más tengo dos manitos si no alcanzó algunas veces pero todos esos mensajes que ustedes me mandan eso es vida para mí es una bendición es es algo que no tiene precio eso no se compra en la tienda de la esquina eso no se compra en ningún lugar eso es el mensajito esas palabras no más dios las da para ustedes para que ustedes puedan puedan compartirlas conmigo y yo les agradezco muchísimo muchísimo todos esos mensajes que me hacen llegar así de que espero que todos estén muy bien esté en este día donde quiera que ustedes nos vea de todos los países donde me ven este saludo para tlaxcala a mi buena amiga y también aguascalientes puerto rico guatemala california un saludo para dianita y jose también allá diana la sirenita un saludo para la familia gutiérrez family blog es su canal del nombre del canal de ellos parece que me comentaron de que él estaba un poco indispuesto digo bueno no me han hablado a mí pero bueno verdad hay que respetar y yo no les he hablado tan también este pero ojalá si el señor gutiérrez está enfermo vamos a pedirle a dios que ponga su manito sobre usted y me lo pueda curar pronto primeramente dios y un saludo también para mamá jesús también porque está un poco indispuesta también pero parece que está recuperando y ayer me está ayer me estaba riendo porque me estaban comentando de que le mandé hasta la chuchita logro de tío chambas y en la nieve que le mandamos una una bolsita de croquetas me dijo se que costaba con 20 dólares pero sí que aumentaron allá viendo bueno pero entonces verdad este también los perritos tienen a que sea una vez en la vida ellos tienen que comer algo bueno y pues fue lo que pudimos hacer para la perrita también para para concientizar a todo mundo de que todo ser vivo tiene derecho a vivir y derecho también a ser feliz y me puse muy contento al ver la perrita contenta y hasta el gatito vino a compartir comida con ella por lo cual esa comida éste no le hace daño al gatito no es para ellos pero no le hace daño al gatito vi un comentario porque podía hacerle daño pero no éste no no es dañino para ellos es prácticamente comida para canino verdad éste pero sí gracias a dios y por sus mensajes por suscribirse a mi canal y vamos por los mil verdad éste vamos a ver a ver qué dice dios al ratito le puede estar pasando también un poquito más de vídeo traje el el dron él el águila 503 le digo yo a mi trono este lo trajimos para grabar un poco aquí de lo donde están construyendo las casas y todo eso espero les guste también espero que tengan un bendecido día y el fin de semana voy a estar haciendo un poco más de vídeos sobre los drones porque hay mucha gama de drones tenemos ya ya he logrado comprar como cinco o seis drones vamos a sacar los mejores que hay de ahí para ver cuál es la mejor recomendación para alguien que quiera comprarse uno ya no vaya a comprar algo que realmente no le va a servir porque ese gasto que usted va a hacer tío chamba se lo va a salvar por eso tío chamba le va a decir cuál es el bueno y si ven que algunos siquiera ese no lo es de comprenlo porque va a estar bueno el que no sirvió fue el piloto que es tío chamba ok así de que lo voy dejando y como también les decía este saludo especiales para emily la sangre la sangre y roger de salsa garcía perdón en inglés el inglés no me sale y el español se me está olvidando después de 35 años así de que estamos mi gente los quiero mucho cuídense me mucho y traten siempre de de ayudar y hacer el bien y sin mirar a quién ok porque la vida es corta y si si ahora no sonríes la vida se puede reír de ti así de que hagan el bien sin mirar a quién diosito me los bendiga y yo voy a seguir aquí en el trabajo para que vean qué rico me divierto yo aquí ahorita les voy a estar pasando déjenme voltear la cámara perdón si se va a mover poquitito para que vean de lo que de lo que estoy también platicando como pueden ver aquí está todo mojado ahorita porque ha llovido y la naturaleza está bien bonita el ratito les voy a pasar un vídeo con el dron a ver si logro este acero y aquí tenemos que lo que estamos trabajando que es la bomba del agua que la que vamos a sacar de ahí y poner lo que es lavanda es bastante trabajo pero igual en esto me divierto me divierto mucho es una diversión bastante buena para mí y algunas veces es un poco más dificultoso porque como también estoy gordito puesto porque porque de entre también aquí verdad pero un poquito a poco y con una buena herramienta se hacen las cosas ya estoy en la tenia flojita aquí y como pueden ver ahorita les voy a mostrar el problema de que algunas veces varias personas no quieren reparar las cosas y ya hasta que se echaron a perder esta es la la bomba de agua por lo cual ya se había quebrado esto esto tiene que ir aquí y estaba esta otra pieza ahí también simplemente por eso fue que esta bomba aquí está totalmente pegada entonces vamos a reemplazar lo que es la bomba nueva ya tenía muchos residuos y ahí es verdad entonces vamos a reemplazarla por lo que es la bomba nueva por lo cual siempre también le ponemos poquito pegamento en lo que es arriba para si él normalmente no llevan pegamento porque llevan el empaque pero no le hace daño tampoco por si el empaque llegase a fallar el pegamento no funciona no 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 va a fallar verdad entonces ya no lo volveremos a hacer el trabajo porque si es bastante trabajo para volver a rehacerlo de nuevo y un buen trabajo por un buen trabajo cualquiera te recomienda por un mal trabajo te van a van a hablar bien feo de tu trabajo verdad entonces este vamos a poner esta otra bomba y vamos a cambiar lo que son las piezas los tornillos de la base de ella este y ahí estamos mi gente vamos a seguir trabajando no le voy a seguir pasando el video porque de esto porque a lo mejor se les va a hacer muy aburrido pero gracias por ver mis videos espero les guste este video y ahí estamos voy a pasarles voy a ponerles poquito más material contenido con el drone al ratito ya que termine esta vamos a meter poquito más contenido sobre él ok y bien mi gente gracias a dios ya lo terminamos no pude hacer un vuelo con el drone porque tenemos es en una zona restringida hay muchas zonas de que no puedes volar a los drones porque ellos vuelan con por medio de gps entonces es prohibido grabar pero quería grabarles un poquito de toda esa naturaleza que tenemos ahí como pueden ver muy bonito y también quería comentarles de que ya terminamos el trabajo ya está la bombita nueva la banda está todo listo en este camión ya está listo para trabajarse pero igual verdad quería mostrarles un poquito aquí pero no se pudo porque estamos en una zona guío le llaman una zona guío es que es privado no levanta ningún drone al menos de que tú lo hagas por tu propia responsabilidad que algo pasa aquí tenemos cerca un aeropuerto de que algo pasa y tú tienes que ser responsable pero aquí estoy nomás quería nomás pasarles esta pequeña toma de aquí donde estamos el sol está un poco fuerte disculpen pero gracias a dios pues ya terminamos esta camioncita es bien dificultoso porque estaba despedazada esa bomba pero por mi modo verdad lo bueno es que la reparamos y el motor no sufrió severos daños así de que ahí estamos mi gente muchísimas gracias por ver el vídeo saluditos para todos los para perú para méxico guatemala el salvador toda mi familia en la colonia san francisco allá en aguachapán también santa ana sanzonate candelaria la frontera san isidro un saludo para todo el mundo y todo y también un saludo también muy especial para todos los niños que se han suscrito tengo un niño también que es suscriptor mío que es de ahí de la colonia no más que me olvido el nombre la colonia san francisco por cierto él es el es hijo de del portero de ahí del equipo de la colonia san francisco este un saludito muy especial para él porque estos son niños hay niños que están suscritos a mi canal igual verdad son niños muy inteligentes y y ellos como dicen ellos se lo merecen todo verdad así que muchísimas gracias por ver el vídeo les agradezco muchísimo en el fondo del corazón del buche y del hígado y vamos para adelante ok siempre con la actitud al 100 para atrás ni para agarrar impulso así de que ahí estamos mi gente los dejo con esta imagen de este camión y estamos al 100 cuídense mucho hasta pronto bendiciones dios me los bendiga hoy y siempre recuerde siempre hacer el bien sin mirar a quien ok porque nada les cuesta eso es de gratis y